¿Cuántas veces he estado ya aquí, Héctor? Siete. ¿Y qué te dije la última vez? Muchas cosas. Es una road movie interior, pese a que tiene todos los elementos para una road movie propiamente dicha. Una caravana, un viaje épico de unos personajes que no tiene mucho sentido. ¿Pero qué cojones haces? Te dije que dejaras el motor en marcha. Son dos viajes paralelos. Uno que es a través de la caravana por Cantabria y otro que es un viaje introspectivo hacia las interioridades de los personajes. ¿Para qué hay que aprender a cuidar a un perro? Para que aprendas a cuidar de ti mismo. Una noticia que estaba en un recorte de prensa en el corcho de David Serrano, que es un amigo mío íntimo, que es director, guionista, y hablaba de una terapia de reinserción con perros en un centro penitenciario. Y yo, ojo, qué bonito. Investigué y efectivamente hay terapias con chavales, con perros, en centros de menores. Contacté, hablé con algunas asociaciones y ya empezó todo como a encajar. Yo soy súper fan del género carcelario. Mi película favorita es La Gran Evasión. Entonces, de repente dice, tengo en esta película una oportunidad de hacer una película de un chaval encarcelado. Y en La Gran Evasión también hay varios personajes que se escapan muchas veces, incluso que acaban muchos túneles y cuando acaba el túnel pone un numerito. Pues de repente son pequeños guiños a esa película también que he usado de manera diferente. O estos retos que se pone el chaval, pues porque efectivamente prefiere estar en aislamiento. Y también es como la necesidad de saber que si quiero irme, me puedo ir. Eso a mí me pasaba mucho de pequeño. Que a veces era como, vale, si yo me quiero ir, o sea, yo mismo me trataba planes y estaba aquí sentado contigo y me quería ir. Entonces, vale, pues puedo ir así, no sé qué, y me voy por ahí desde pequeñito. Necesitaba tener planes de escape por si me agobiaba, por lo que sea, y me quería ir. Ojo, pues muy guay, porque además Dani tenía como el compromiso de que todos los perros vinieran de protectora, que no hubiera perros amaestrados. Y además en Oveja y yo establecimos un vínculo tan bonito y como teníamos el compromiso de que los perros de protectora no volverían a una protectora, sino que encontrarían un dueño, yo me quedé con Oveja y ahora es mi encerrado.